Hay veces que debemos hacer parones en nuestra vida, parones para pensar, para reflexionar sobre los temas que más nos importan de verdad. Momento de establecer prioridades, de realizar ese viaje hacia nuestro interior para buscar las mejores respuestas, para conseguir una vida plena, una vida feliz. Es el momento de pensar, de hacerte esas preguntas potentes, que empiecen a dar sentido a tu vida. Pero entonces, ¿cómo queda lo de la herencia de Paquirri? Menuda movida lo de cantora, por Dios, con lo que a mí me mola el Kiko Rivera. ¡Madre mía! Me llamo Sergio Ayala. Tengo casi 50 años, felizmente casado, con dos críos pequeños y vivo en una ciudad bonita, bonita, como es Castellón, que a mí me flipa. Soy conferenciante, doy charlas de motivación por toda España, lo cual me encanta. Incluso una vez estuve en Murcia. Pero lo más increíble de mí es que he conseguido tener mi propia empresa, SAC Servicios. SAC de Sergio Ayala Climent. Súper original, que se dedica a cualquier tipo de montaje industrial. En mi empresa tenemos mecánicos, eléctricos y soldadores. Por ejemplo, este es Iván. Es el jefe de taller. En la parte de administración trabajo codo con codo con María José, que es la contable de la empresa. Con Javi, que es mi mano derecha y uno de los tíos más positivos que he conocido nunca. Y con Elena, que es la administrativa todoterreno. Ah, y en la empresa también está Clara, mi señora esposa, que es la que lo dirige todo, todo, todo. Que no bajamos un euro más del presupuesto, que no. El presupuesto es el que es y punto pelota. Que me da igual lo que haya dicho Sergio. Y luego estoy yo, que soy un tipo medio. Ni listo ni tonto, ni alto ni bajo, ni guapo ni feo. Del montón. En todo del montón. Pero yo creo que desde el montón también se pueden conseguir cosas guapas, cosas cañeras. Porque en el montón es donde estamos casi todos. Y desde el montón es desde donde casi todos debemos empezar a movernos. A ver, para que lo entendáis, que yo soy muy de Gauss. Yo a tope con Gauss y su campana. ¿Que no la conocéis? Pues la explico. En estadística, la función gaussiana o campana de Gauss es una función definida por esta expresión. Y alude a la representación gráfica de una distribución estadística vinculada a una variable. Dicha representación tiene la forma de una campana. Y lo que más me flipa es que a esta campana se la conoce como la distribución normal. Y esta distribución normal se reparte en valores bajos, en valores medios y valores altos. Y resulta que lo más predominante en este tipo de distribuciones con una variable es precisamente el valor medio. Es decir, que muy pocos están en valores bajos, muy pocos están en valores altos y casi todos estamos en valores medios. Y si yo estoy justo en medio de esta campana. Oye, y te quiero explicar como un tipo medio, un tipo medio gaussiano, puede también conseguir sus objetivos, conseguir el éxito, sea el que sea. Porque es la hora de conseguir el nuestro, porque es nuestra hora. Porque es la hora de los hombres medios. Y mi hora empezó realmente en esa mañana. Fue esa extraña mañana que me cambió la vida. A las personas medias gaussianas, al pasar los 40 años, nos da por hacer ciertas rutinas ridículas. Unos empiezan a comer brócoli tres veces a la semana. Otros desayunan movidas detox. Otros se ven capaces de correr maratones sin haber corrido en su vida. Yo, como lechón medio, también tengo mis rutinas. Y una de ellas es levantarme a correr todos los días a las cinco y media de la mañana. Pero también te digo una cosa, que yo no soy tonto, que yo tengo mi propia teoría. Que los que corremos por la mañana es porque nos follamos. No, no follamos. Y yo voy a correr pues todos los días. Y si no, ¿de qué? Buenos días. Otro, otro que no fue ya. El plátano. Arándanos. Los guisantes. Buenos días, ¿cómo? Buenos días, guapo. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Oye, pues aquí estoy. He preparado un desayuno healthy, saludable. Que si por ti fuera, estaríamos todo el día comiendo hamburguesas y bebiendo Coca-Cola. Además, Sergi, que he estado leyendo. Tenemos que empezar a cuidarnos un poco, ¿eh? Pero tenemos que empezar hoy. ¿En serio? Venga, pruébalo, que está buenísimo. Va. Pero, ¿qué mierda es esto? Oye, pues un batido de Tox, de arándanos y un platanete, guisantes. Pero además no tiene nada de azúcar añadido. Solo el propio de la fruta. Vamos, buenísimo. ¿Cómo? ¿Platanete y guisantes? ¿Dónde está mi café con leche y mis napolitanas y mi azúcar blanco? Pero qué renegón eres. Pon un poquito de tu parte. Bueno. Oye, a lo importante, esta tarde acuérdate que es la tutoría con la profe de Bruna. Joder, tutoría, es verdad. ¿A qué hora? A las cinco. ¿Y qué pasa con Bruna? Si Bruna mola, si Bruna es guay. Pues no pasa nada. Bruna mola, pero Bruna no se centra. Está todo el día pensando en la mona Ramona. Vamos, como tú. Ya estamos, como yo. A ver si ahora la tutoría va a ser para Bruna o va a ser para mí. Oye, qué picado, de verdad. Pues ¿sabes qué? Que Bruna es una cría, pues súper feliz. Y le importan las cosas que ella considera importantes. Pues oye, pues como yo. Claro, las cosas importantes. A ver, por ejemplo, ¿sabes quién es el presidente de los Estados Unidos? Pues no. ¿Pero a que sí que sabes qué porcentaje le ha correspondido a Kiko Rivera de la herencia de Cantora? Pues sí. Pues eso. Pues vale. Bueno, oye, que yo esto del Herci, de los lichantes machacados, del platanete, que empezamos mañana, te lo prometo, ¿vale? Pero es que hoy me tengo que ir, cariño, que tengo reuniones en la nave, que me están esperando, ¿vale? Sergio, acuérdate, la tutoría, a las cinco, esa tarde. Vale, a las cinco, ¿vale? Vale. ¿Cómo? Cuarenta y siete. ¿Cuarenta y siete qué? ¿El porcentaje de Kiko Rivera con la cantora? Pues mira, poco me parece, para lo que ha sufrido el chiquillo. Venga. Venga. Iván, tío, ¿cómo está el tema del volteador? Pues nada, lo tenemos ahí en el camión y lo descargamos y nos metemos en ello. Ya, tío, pero hay que entregarlo el viernes, ¿no? ¿No va a dar tiempo o qué? El viernes, el viernes, el encargado está de baja, eso va a empezar. ¿De baja? Sí. ¿Qué le pasa de baja? Pues que era eso que se ha salido ahora nuevo, obismo, obismo creo que sí. ¿Obismo? Sí. ¿Qué es obismo? Obismo, pues nada, un huevo colgando y el otro lo mismo. Joder, colega, menos de nuevo nivel de empresa tenemos de verdad. Dígame. Hola, Sergio. Hola, dígame. Hola, ¿qué tal? Soy Ana y te llamo desde Barcelona. Ah, hola Ana, dime, dime. A ver, te cuento, te llamo de parte de la organización del TEDx Echample de Barcelona. Y nada, que hemos estado viendo vídeos, conferencias y publicaciones y demás. Sí. Y la verdad es que nos gustaría un montón que pudieras participar en el próximo TEDx que se celebra aquí en Barcelona. Ahí va, pero vosotros habéis visto las conferencias que hago yo, el tipo de conferencia, los vídeos que tengo, ¿lo habéis visto? Claro, sí, sí, por supuesto. Y nos encantaría. Lo hemos estudiado todo y nos gustaría que vinieras y participaras. Además, este año tenemos a gente muy importante. Joder, muy importante, sí, pero ya sabes qué ponentes van, ¿sabes alguno? Sí, sí, este año, a ver, te cuento, creo que vienen Paula Fernández Ochoa, Víctor Parrado, Guillem Roma, Daria Shornikova... Madre mía, Ana, no sé yo qué pinto en un TEDx, la verdad, pero bueno. Yo lo que queréis, no sé tampoco de qué queréis que hable, no sé de qué voy a hablar yo, la verdad. Bueno, no te preocupes, eso ya te lo piensas. De momento yo quiero saber si contamos contigo para hacer el TEDx y, bueno, si te animas, pues ya te llamaremos para darte instrucciones, que esto tampoco es fácil, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Sergio? ¿Hola? Sí, sí, perdona, 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 es que estaba flipando, perdona, Ana, estaba flipando. La verdad es que no me espero a esta llamada y yo, yo, sí, yo encantado, yo a lo que me digáis. A mí me encantaría, si vosotros confiáis en que yo lo pueda hacer bien, pues yo a tope. Genial, pues nada, ya te llamaremos y vamos concretando, ¿te parece? Me encanta, muchas gracias, Ana, muchas gracias. Venga, Sergio, hasta luego. Venga, hasta luego. Madre mía, ¿del TEDx de Barcelona? ¿Sí? More. Hola, Gomo, dime. La tutoría de Bruna. Ay, la tutoría. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas, no? No, sí, sí, me acordaba, sí me acordaba. ¿Llegas, no? Sí, sí, que llego. Venga, nos vemos ahí en el cole, Gomo. Venga, hasta ahora. ¿Ves? Al final tanto correr, nos toca esperar. Oye, qué cosas más chulas hacen, ¿no? Mira. Pero, pero eso está mal. No, no está mal. ¿Los planetas? Son nueve. Son ocho. Son nueve, la canción. La canción. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón no, 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 Plutón no, no, no. ¿Plutón sí? No, Plutón no. ¿Ya no? No, ya no. ¿Ya no? Ya no, eh. Hola. Mira, Camo. ¿Hacen agua de aceite en el cole? More, es un huenco tibetano. ¿Hacen agua de aceite en el tibet? No, es para los sonidos de la meditación, tío. Sonidos. ¿Qué haces? Nada, nada, nada. ¿Qué ha pasado? A ver, déjamelo ver. Igual tengo un poquito de sangre, eh. Un poquito. Bueno, te pongo una tirita. Madre mía, ¿cómo estaba el armario ese? Madre mía, Sergio. Peor que los niños, eh. De verdad. Es que no sé qué te pasa, Sergio. ¿Cómo estás hoy, tío? Está raro, eh. ¿Qué te pasa? Que no me pasa nada. Que no pasa... Bueno, ¿sabes qué me ha pasado? Se me ha pasado una cosa. Bañamos esta mañana para hacer un TED en Barcelona. ¿Un TED? ¿A ti? En Barcelona. Joder, Sergio. Habrás dicho que no, ¿no? Joder, Sergio, tío. Te metes en unas mierdas que si no lo veo, no me lo creo. ¿Cómo voy a decir que no? Ya, es que ese es el problema. Es que tú nunca sabes decir que no. No puedes decir que no a nada. Y vamos todos detrás. Tus padres, los niños, yo, tus trabajadores, todo el mundo. Oye, pero que es una movida mía. Es una cosa mía. No, pero si es que esa es la cuestión. Es que no es una movida tuya. Es que es una movida de todos. Porque tú no estás preparado. Estás nervioso. Duermes fatal. Estás ausente todo el día. Todos detrás. Pues llamas y dices que no. Hombre, pues no estoy... Sergio, eso no es para ti. Oye, perdona, pero yo hago conferencias súper chulas. Y a la gente le gusta. Y estoy ayudando a un montón de gente. Ah, sí, conferencias súper chulas. Estás ayudando. Pues mira tu Twitter, a ver. A ver si te parece bien lo que la gente piensa de ti. ¿Qué pasa con mi Twitter? Yo no digo nada. Ya, tú sabrás. ¿Perdonad que hacéis aquí? Es que tengo que limpiar la clase. Uy, es que estamos esperando a Inma, que tenemos tutoría con ella ahora. Ya, pero es que Inma está en la clase de al lado. No se está. Perdona, Inma. Es que nos hemos equivocado. Estábamos en la clase de al lado. Nada, pasar. Ningún problema. ¿Qué te ha pasado hoy? Nada, que no... Que no me centro. No me centro, pero bueno. Nada. ¿Nos vamos? Venga. Pues yo quería hablar con vosotros, porque Bruna el otro día en una reunión de clase... Lo guardo. Perdón. Pues nos comento a todos que ella quiere ser tiktokera. Tiktoker. Tiktoker. Hace... Tiktoks. Se pasa todo el día bailando. Baila para coger los colores. Baila para todo. Y no puede ser. No puede ser para tanto. Para todo el día. Perdón. Madre mía, Sergio. A ver. Bruna es una niña soñadora y muy divertida y a mí es que eso me parece fenomenal, pero hay que tener los pies en la tierra. Venga. Bruna, y más soñadora, porque es pistis como yo, y los pistis somos soñadores. Sergio, Bruna no es pistis. Es Escorpio. Ya, pero la traslación de Piscis a Scorpio hace que... ¿Qué traslaciones? Las influencias esas. Venga, va. ¿Qué influencias? Continuamos. Yo venía a invitaros a que en casa dejáis aparcadas un poquito las nuevas tecnologías y que juguéis con ellas a los juegos de toda la vida, ¿vale? Que bajéis a la placeta para que ella se relacione más con las nenas y que se incorpore a los juegos de los niños en la placeta, que vayáis al campo, que escale montañas, árboles, que vayáis a la playa, ¿vale? Pues vamos, yo creo que lo de la solución es lo de las extraescolares. Se apuntará más extraescolares así, más artísticas, dibujos... Claro, que le... Te atrojo, que le voy a gustar. ¿Tú ves a estar de actriz? Chicos, sí, yo qué sé. Ella es muy creativa, no sé. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Me dejaste hacer un TikTok? ¿Pero tú has visto ahora de dónde venimos? Si venimos a dar tutoría con Inma. ¿Y qué ha dicho Inma? Que estás todo el día, va el rollo del móvil, de los TikToks, de los bailecitos... Chica, qué cosa más importante este tal. ¿De verdad? Sí, más importante. Pues más importantes hay dibujar, jugar con tu hermano, cocinar, yo qué sé, otras cosas. ¿Otras cosas chicas? ¿Pero puedo hacer un TikTok? Vale. Como tú. ¿Como tú? ¿Como tú? Mira, ves a jugar un poquillo ahora o ensaya un TikTok si quieres y luego lo grabamos. Yo te ayudo. ¿Te ayudo a grabarlo? ¿Vale o qué? Mira que bien. Vale. Venga, ves. Bueno. Toc,toc,toc,toc,toc,toc. Mi amor mío. Moro mío. Moro mío. Moro mío. Hey, Sergio. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué tal, bro? Bien, oye, ¿tú podrías bajar 5 minutillos ahí abajo? ¿Ahora? Sí, es que quiero contarte una cosilla que me ha pasado. Bueno, pues no sé, iba a ver la isla de las tentaciones, pero si te bajas una cervecilla a lo mejor. Madre mía, buena cervecilla, Jordi. Venga, da igual, te la bajo, ¿vale? Nos vemos ahí abajo. Vale. Venga, hasta ahora. ¿Qué pasa, bro? Jordi, tío, anda que tardas tú, ¿eh? Cuando hay una cervecilla, tío. A ver, cuéntame. Anda, toma. Lo debía. Joder, joder. Es que todo, ¿eh? Tú si no es con algo de picar, ¿no te entra eso o qué? Hostia, Jordi, tío. Tienes todos los vicios. Todos los tienes tú. Todos. ¿Qué te ha pasado ahí, tío? Aquí, nada, tío, que no me centro, tío. Ya me lo dice Clarita, tío, que no me centro. ¿Sabes qué me ha pasado hoy, tío? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Murcia, a esa conferencia tan chula, tío? Sí, que fui a grabarte yo. Al auditorio, que viniste tú a grabarme, correcto. Pues después de la conferencia me hice una entrevista para el periódico ese de Murcia, ese que había allí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues resulta que hace unos días un tipo ha colgado parte de mi entrevista en el Twitter y se ha retuiteado por un montón de sitios, tío. Un montón de sitios. Pero por lo menos te han tuiteado. Hombre, me han tuiteado, tío, pero... ¿Tú sabes quién son pantomima full? ¿Estos cómicos que tienen tantos seguidores? Esos. Pues esos han hecho un retweet de ese tweet que pone, para desayunar, dos puntos, humo y micareto y la entrevista, tío. Y se ha liado pardísima. Ha empezado un montón de gente a retuitear, tío. A ver cómo se ha liado, a ver. Se ha liado guapa. ¿Sabes quién son forocoches? Pues, tío, ¿qué dices? ¿También? Forocoches también, tío. ¿Y esos qué pintan ahí, tío? Mira, mira. A ver, a ver. ¿Qué te parece? Insultándome, con memes, con micareto, diciéndome que soy un vendedor de humo. Ya veo, ya. Fatal, fatal. Y me parece súper injusto, colega, ¿sabes? Me parece súper injusto porque yo al final tengo una empresa y un montón de gente trabajando en la empresa. Quedamos de comer a un montón de familias, tío. Y que yo no pago con abracitos, ni con gominolas, ni con mierdas, tío. Yo al final pago con pasta y todos funcionamos. Y yo hablo de buen rollismo y hablo de amor y de humor en la empresa, tío. Y yo creo que eso no es vender humo, tío. Yo creo que no es vender humo. Hombre. Algo de humo es. Que no es humo, Jordi, tío. Algo de humo es. No es humo, tío. Y te voy a decir otra cosa que me ha pasado hoy. A ver, cuéntame. Me han llamado para hacer un TED, tío. ¿Un TED? ¿Eso qué es? ¿Un TED, tío? ¿Un TED? ¿Qué coño voy a saber lo que es un TED, tío? Joder, Jordi, tío. De verdad. Un TED es... Imagínate que yo fuera cantante y que me llaman para ir a Eurovisión, tío. ¿Sabes? Es como el Eurovisión de los conferenciantes, ¿sabes? Sí, hombre. ¿Y qué quieres? ¿Que vaya a hacer el bivalillo con tu guay? Que no, tío. Que te lo digo porque... Ostras, es una responsabilidad muy cañera. Que es una cosa muy importante y que llamen a un tío de Castellón para ir a un TED en Barcelona es bastante cañero, colega. Pero, hombre, que vas a ir a hacer el ridículo allí, tío. ¿Ridículo por qué, tío? No sé, tío. No lo veo yo... Pues voy a ir y yo creo que lo voy a hacer guay, tío. Y además les he dicho que sí, tío. Pero ahora tengo un problemón, tío. ¿Sabes? ¿Y cuál es el problemón? Pues el problemón es que la gente que va cuenta cosas muy cañeras y yo no sé de qué voy a hablar, tío. Me tengo que inventarlo. Algo que se ocurrirá, tío, ¿no? Pues sí, pues tengo que inventarme un tema que mole, que ya veré cuál, que a ver si me ayudas tú también. Y sobre todo, la forma en que lo dices, ¿vale? Porque, ostras, cuando va tanta gente, tío, que se fijen en ti es complicado. Entonces tengo que buscar un mensaje guapo y una forma de explicarlo guapa en muy poco tiempo. Algo que se ocurrirá. Tengo que buscar eso. Algo que a la gente le mole, algo que sea potente, tío, y además explicarlo de forma guapa. Tengo que pensar, tío, tengo que pensarlo mucho. Papi. Papi. Hacemos un TikTok. ¿Te está ahora un TikTok, de verdad? Sí, ayer no lo hicimos. Y a Bruna, ¿pero qué lo tenemos que hacer ahora? Sí. ¿De verdad? Por favor. ¿Pero te sabes tú ya el TikTok de Camilo? Sí. ¿Lo has ensayado? Sí. ¿La música y la letra y todo? Sí. ¿Crees que lo podré hacer yo? Sí. Venga, pues vete para allá. Yo llamo un momentito a la oficina y lo hacemos, ¿vale? Vale. ¿Quieres? Oye. Hey, Sergio. Xavi, ¿qué soy yo? ¿Todo bien? Sí. Oye, que hoy no... Hoy no iré por la nave, ¿eh? ¿No vienes hoy, tío? Venga, ¿todo bien por ahí o qué? Sí, ¿no? Pues no, tío, tenemos aquí un panorama con las máquinas... Sergio, hola, soy Yana del TED. Ah, sí, Ana, Ana, ¿qué tal, qué tal? Nada, oye, que estamos cerrando ya el tema de las conferencias y necesito saber de qué vas a hablar y el título de tu conferencia, si puede ser. Es que aún no me lo he pensado, no lo he mirado todavía. Ostras, Sergio, pues tendríamos que saberlo cuanto antes, ¿eh? Porque solamente faltas tú y estamos esperándote, así que... No sé, estaría bien que te centraras un poco en esto, ¿eh? Creo que me he equivocado, Luna. ¿Cómo era lo del paso ese? ¿Lo he hecho bien o no? Ah, sí. No, sí. Lo hagas tú. Yo lo hago así. ¿Tú cómo lo haces? Es que es así, papá. ¿Y el hecho de así cómo es? Pues yo creo que lo he hecho bien. ¿Tú qué crees? No. ¿Lo vamos a hacer o qué? Lo vamos a volver a hacer porque no me ha gustado. Pues nada, pues lo podemos hacer. Vale. Chica, de verdad.